¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Regresamos e iniciamos después de este breve avance de lo que vamos a platicar el día de hoy. A este su programa lo que ellas quieren. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a través del 91.5 de FM y también a través de nuestra web www.zona3.mx. A ver, hemos estado platicando durante toda la semana sobre cómo nosotros pagamos por los errores de nuestros antepasados y no como algo muy consciente, sino cosas que se van dando dentro del sistema familiar y que por cultura, por vergüenza, porque así no lo enseñaron, se van quedando sin resolver. Y esto, el hecho de que no se hable, no se soluciona, no significa que se va a solucionar. Quizás se diluye en este momento presente, pero hay algo que queda ahí guardado. Hoy, el día de hoy, yo le voy a platicar a usted acerca de lo que es esta memoria familiar invisible. ¿A qué nos referimos con memoria familiar invisible? Bueno, hemos estado hablando sobre este hijo sustituto. Hemos estado hablando un poquito acerca de los secretos. Hoy vamos a tocar muy en lo profundo la consecuencia de los secretos porque es lo que constituye la memoria familiar invisible. Cuando yo le hable de memoria familiar invisible, cuando usted escuche, la memoria familiar invisible va a corresponder siempre a un trauma personal que se transformó en un drama familiar. Algo que le sucedió a un miembro de la familia, pero que generó un drama en la familia. Un secreto que es impronunciable por lo que, por, 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 porque no se puede decir, ya le dije, por muchísimas cosas, ¿no? Y como no se puede decir, entonces no se puede realizar el duelo de este trauma en el momento justo. Si a un miembro de la familia lo violan y esto es algo que no se dice, se convierte en un secreto. Al no decirlo, pero que se sabe, ¿sí? Es como, por ejemplo, a fulanita la violó el tío fulano. Es algo que se sabe, quizás la mamá o la hermana o únicamente la persona que lo vivió. Pero si no lo resuelvo, se va a convertir en algo impronunciable, ¿no? En un secreto y esto va a generar el drama de la familia o un suicidio, por ejemplo, o un embarazo, por ejemplo. Hay muchos, muchos eventos que lo sufre un miembro de la familia, pero que por este evento que sufrió este miembro de la familia se genera un drama familiar. Y como no hay manera de resolverlo porque es impronunciable, entonces no hay la oportunidad de poder elaborar un duelo en el momento justo. Esta memoria, esto que sucedió, se va a transmitir de generación en generación y en cierto momento encuentra a alguien de la familia que lo permite o que le permite, que le va a permitir a este secreto. Claro, por supuesto, esto es de una manera inconsciente. Encerrarse en una cripta psíquica, vamos a decir, uno de los miembros de las generaciones subsecuentes va a tener todos los elementos necesarios para que se genere como una cuevita, como una cripta, ¿no? De la que de alguna manera ahí se va a guardar ese secreto como un fantasma y que va a comunicar ese trauma y ese drama a través de este miembro. Yo sé que es algo muy nuevo y que podría parecer un tanto enredoso. Créame que estoy haciendo todo un esfuerzo por ser lo más clara posible. Voy a tomar un ejemplo de algo que le estoy, de esto que le estoy compartiendo. Por ejemplo, un miembro, imagine usted a su abuela y a su abuelo. Su abuela fue violada por otro sujeto cuando estaba con su abuelo y sale embarazada. Esto la abuela no lo dice porque a lo mejor el abuelo mataría a esa persona, porque a lo mejor ella se siente culpable, por lo que usted quiera. Esta abuela decide tener a este hijo, pero haciéndole creer al abuelo que es su hijo. Este secreto se queda en la abuela, porque de lo contrario generaría un drama familiar, si se es impronunciable. Este hijo cuando nace va a percibir el secreto de la abuela. ¿Por qué? ¿Se acuerda usted que nosotros comentábamos al principio de la semana que los niños van generando una representación del mundo a través, en principio, del contacto con la madre? El niño no sabe que esto se llama botella. La mamá le dice botella y entonces el niño empieza a representar dentro de su mundo que todo lo que tenga esta forma se llama botella. Si la mamá a los pollos les llama pollos, el niño cree que el nombre de ese animalito es pollo, no nada más pollo. El niño va a ir representando en su mundo a través del contacto, de las emociones y del trato desde cómo lo tengo en mis brazos como mamá a este bebé, le voy a ir transmitiendo la versión del mundo. De una manera inconsciente, no quiere decir que la mamá se lo platique, pero la madre que sabe que este hijo no es de ese señor, de ese padre, lo va a transmitir a nivel de emociones y de sentimientos a esta hija o este hijo que acaba de tener. Pero ahí no queda el asunto, se siembra esta memoria, este secreto, este recuerdo en la psique de este niño y este secreto se va a transmitir a las siguientes generaciones y por lo tanto podríamos encontrar familias en donde hay hijos ilegítimos siempre en alguno de los miembros de la familia. Puede ser que a esta hija no le pase lo mismo, pero quizá a las hijas de sus hijas, de esta abuela, vamos a suponer que estaba la abuela que fue lo que lo sufrió, tuvo a esta hija o a este hijo, no se revela el secreto, se genera este secreto como un fantasmita que anda rondando. En la generación de esta hija que serían los nietos, probablemente a una de sus nietas le pase exactamente lo mismo que le pasó a la abuela. Va a tener un hijo ilegítimo. ¿Por qué? Porque esta nieta tenía todos los elementos necesarios para que se manifestara ahí este fantasma familiar, esta memoria familiar. Y entonces podríamos ver familias que usted diría, qué raro, en mi familia, en todas las mujeres, no se ve que tengan una relación estable. Todas son o divorciadas o separadas o relacionándose con un hombre casado o solteras o dejadas por el marido. Por ejemplo, hay generaciones en donde en cada generación hay un hijo ilegítimo, que también es un secreto, o un hijo adoptado, en donde supuestamente es un secreto y no se debe de decir. Y ahí es en donde nosotros estamos viendo los efectos de esta memoria familiar invisible. Vamos a seguir con el tema. Revise un poquito su historia. ¿Cuáles son las pautas que se presentan en su familia? Estos eventos que se repiten en la familia, que ya comentamos algunos ejemplos en otros programas, para que se dé cuenta el efecto que ha generado este trauma de alguien que se convirtió en un drama de familia, pero que nunca se resolvió. Vamos a una brevísima pausa. Le doy nuestras vías de contacto. Vamos a una brevísima pausa y regreso con usted. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344 5866.